Música Llegué yo ahí al Family Mart Agarré el pan, agarré el Monster, agarré la leche Y me voy ahí a pagar y resulta que no traigo la cartera Tuve que poner todas las cosas en su lugar Música Ok, vamos a empezar con este video Acabo de ir a comprar mi leche pero no tenía dinero Más de rato voy a regresar otra vez Tengo que hacer un mandado así que este va a ser un video rápido Sin edición, corto, al grano Esta va a ser la conclusión del coche De los problemas del M3 Muchos me han preguntado si con todos los problemas que el coche tiene Es hora ya de venderlo Y bueno, este va a ser el video final sobre los problemas que el coche tiene Y si ha llegado el tiempo de venderlo Y bueno, ya para resumir Bueno, compré el coche en una subasta Ni siquiera fue una subasta especializada para autos Fue en la subasta de Yahoo Que es popular aquí en Japón Y tomé posesión del coche por ahí en agosto Y a unas semanas el coche, bueno, me dio problemas Lanzó unos códigos y en otra ocasión encontré que me estaba tirando algo de aceite Me había esperado hacer este video porque quería primero cerciorarme bien de los problemas y soluciones del coche No quería aborazarme antes de dar los resultados finales que son estos De hecho, este problema tiene más tiempo Porque cuando yo subí el video avisando sobre esto El primer video sobre el coche que se le había cortado el poder Porque es un mecanismo de defensa que estos coches tienen por cualquier cosa que suceda El problema ya me había ocurrido como una o dos semanas antes de que yo subiera ese video Así que esto ya tiene buen tiempo Como desde septiembre más o menos Pues bueno, ya los voy a dejar esperar ¿Qué va a suceder? ¿Qué pasó con los problemas del coche? Pues el coche tiene cero problemas Y no había actualizado esto por falta, bueno, de tiempo más que nada Desde que el coche lanzó el código ya no volvió a salir Algunos de ustedes se comunicaron privadamente conmigo Para hacerme saber los dispositivos especiales para los coches Para lidiar con estos códigos Y bajé todo el software y todo Y el coche ha estado corriendo muy bien Las partes que yo compré previamente Pues las voy a guardar como refacciones solamente Porque no se necesitaron afortunadamente Y bueno, lo que tiraba aceite Pues realmente nunca fue nada serio En realidad estaba tirando aceite de lo que es la tapadera Pero la razón fue que le puse aceite de más al coche Y con este coche, con estos coches Es algo difícil medir cuánto aceite ponerle Porque no tiene la rara para medir el aceite Todo es electrónico y le toma tiempo al motor Llegar a la temperatura ideal, apropiada Para poder leer o darte la medida correcta de lo que es el aceite Y como terminé poniéndole aceite de más Bueno, lo que estaba haciendo el coche es purgar el aceite por la tapadera Y lo que hice fue abrir el filtro de aceite y sacar el exceso de aceite Y desde entonces ya no ha tirado, ya no ha purgado aceite Aún así pienso que comprar un coche en una subasta sin manejarlo, sin verlo Es un gran riesgo Afortunadamente en mi caso me tocó encontrar un coche en buenas condiciones Y un buen vendedor Un vendedor honesto Muchos tenían la idea de que la persona que me lo vendió Me lo vendió con problemas Pero no, no ha sido así Incluso mis amigos De la persona que me vendió el coche Porque él también es un entusiasta del coche De este tipo de coches De hecho, él ha hecho todo el mantenimiento en lo que es agencia del BMW Tiene todos los... Me dio todos los recibos de todo el mantenimiento que se le ha hecho Desde que se compró el coche nuevecito Incluso él antes de entregarme el coche Él le hizo una inspección completamente al coche Lo llevó a la agencia del BMW Y me entregó el papel de que el coche está todo bien Y yo tengo ese papel Así que el coche está bien Él no me lo vendió con problemas Yo hice que se descargara la batería Y eso hizo que muchos de los sensores desorientaran Y me diera el error que me dio Pero desde entonces el coche ha estado corriendo bien Está muy bien ¿Qué valió la pena el haber comprado este coche? Absolutamente Creo que tuve suerte Y desde que lo compré he estado checando en el internet El mismo modelo, el mismo año Para ver los precios Y no he encontrado uno igual al mismo precio Con todas las modificaciones que este tiene Estoy muy contento Y como lo dije antes Tengo planes de quedármelo por muy buen tiempo Quisiera manejarlo un poco más Solamente lo puedo manejar los fines de semana Que es cuando tengo tiempo Y es cuando tengo que ir a trabajar Y es cuando puedo yo disfrutarlo mucho Tengo más planes sobre el coche Quiero hacerle algunas modificaciones Estaba pensando en polarizar las ventanas Esa sería una modificación que vendría ya más adelante Pero en realidad quiero mantenerlo original El coche A lo mejor una que otra cosa cosmética Que yo le cambie En cuanto al motor Pues solamente lo que estoy pensando Es comprarle o cambiarle el filtro de aire Por uno un poco mejor Para que tenga Para que corra un poco mejor Y se escuche un poco también mejor Por lo que es el mafle Pues ya se lo cambiaron Yo no lo cambié El dueño anterior Él le puso uno que se escucha muy bien A veces pienso que es un poco ruidoso Y no me gusta Porque cuando lo enciende Se escucha muy muy fuerte Y bueno hay casos aquí alrededor Y no sé si le afecta a la gente un poco Pero no lo manejo mucho Solamente una vez a la semana Así que no hay problema de eso Bueno pues esa es la conclusión del M3 Gracias por muchos de sus comentarios Recibí muchos comentarios de ustedes Ya sea privadamente apoyándome Diciéndome cómo hacer cosas Y es una máquina Cualquier máquina se te va a descomponer Y es posible que de aquí a no sé Unos cuantos meses O uno nunca sabe Se descomponga otra vez Pero son coches Así son Y bueno si tienes la pasión De trabajar en coches Y es un coche que te gusta mucho Bueno tú realmente para ti Ese no es ningún problema Llega un tiempo en el que Adquieres conocimiento Trabajando en coches Y bueno cuando se les compone Algo a algún coche No te sientes tú Que se te acabó el mundo Y yo recuerdo que cuando Recién empecé a enseñarme Sobre esto los coches Que recuerdo el primer coche que compré Que se les compuso Que me dio un sensor también Que era un sensor Que solamente se tenía que reponer Yo estaba muy preocupado Pensé que se me había acabado el mundo Pensé que tenía que vender el coche Que estaba descompuesto Pero bueno Es a veces cuestión de Saber cosas También conocimiento Y creo que el conocimiento Es poder Y cuando Bueno Tienes un coche Que te gusta mucho Y aprendes también del coche Cuando suceden cosas Así pequeñas Tú sabes cómo lidiar con ellas Y no te preocupas Igual que otra persona Que a lo mejor No tiene conocimiento O a lo mejor No le interesan los coches Bueno Eso es todo por esta ocasión Gracias por haberme acompañado Más videos por venir Suscríbete Like o Dislike Todo esto ayuda Que haya más contenido En este canal Y voy a seguir Subiendo videos Sobre el coche también Cosas que yo le haga Cosas que yo cambie Y no es de que yo quiera presumir el coche Para nada Es algo que a mí me interesa Es algo que yo quiero compartir Con aquellos Que estén interesados Sobre este modelo Y otras cosas Así que yo los invito A los que están interesados A seguir viendo estos videos Gracias por ver Cuídense Nos vemos en el próximo Bye